¿Pero qué significa esta insolencia? Sorprendimos a Daniel orando a su Dios y no a usted. Daniel. Los preparativos de la ejecución se han ordenado, mi señor. Daniel es mi amigo. Un decreto establecido por el rey después de todo esta ley no se puede deshacer. Tiene que haber alguna forma. Mi señor, esto fue obra suya. Lo he hecho. Hecho está. Eres demasiado rápido para aplicar la justicia cuando hablamos de la vida de un amigo leal. Es por el bien de mi rey. Si no actuamos rápido con el primer infractor, va a parecer débil. Y el reino no le dará su debido respeto. Yo lo respeto con todo mi corazón, mi rey. Pero no puedo respetar una ley o decreto que me prohíba orar el único y verdadero Dios. ¿Tu Dios significa tanto para ti? Sí, señor. Ay, Daniel. ¿Cómo ha caído el favorito del rey? ¿Dónde está tu dios ahora? El rugido del león puede ser poderoso, Alan. Pero mi dios es más poderoso. Que tu dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Y este es el fin de Daniel. Y este es el fin de Daniel. ¿Por qué vamos tan a prisa, Su Alteza? Daniel sin duda está muerto. Vamos a averiguar si el dios de Daniel es real o no. Daniel, le hablo a los muertos. Daniel, has sido fiel al servir a tu dios. ¿Pudo salvarte de los leones? ¡Viva el rey! ¿Eh? ¡No puede ser! ¡Está vivo! ¡Está salvo! ¡Sí! Mi dios envió a su ángel a cerrar las bocas de los leones para que no me hicieran daño, porque he sido hallado inocente en su presencia. Y tampoco he hecho nada malo ante mi rey. ¡Súbanlo! Yo ordeno que todos en mi reino adoren y honren al dios de Daniel. ¿Pero me señor? ¿Por qué el dios no puede ser? Él es el dios vivo. El que vive para siempre. Su poder y su sabiduría no tienen fin. Él rescata a las personas y las libera haciendo grandes milagros. En cuanto a ustedes, ustedes ya descubrirán qué tan poderoso puede ser el rugido de los leones.